En mayo del año pasado, me diagnostican un tumor maligno. Y me pasó un accidente ahí con monta carga. Señor, tenemos que alquilar. Tenemos dos hijos. ¿Qué van a hacer de ellos? Dios los bendiga, que los ángeles de Gioacampen y moren al león suyo. Te amo. Tortillitas, de finichitas, y ando tamalito asado. Este es mi machetico. Es mi machetico, a lo cual... Y ahí, como le explicaba antes, le traigo sustento a mis hijos. Bodeguero. Y me pasó un accidente ahí con monta carga. Entonces me fracturé la parte de la clavícula. Y desde ahí he tenido problemas para conseguir empleo. A lo cual se me dificulta. Entonces le digo yo a él, Dios nos dio dones y talentos, voy a hacer tortillos. Y se me quedan así como tortillas. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¿Y el tamalito? Nos venimos para Guapiles. Poco a poco, sacó 20 paquetes de tortillas. Mi esposa, eran sin queso, sencillas, y se fueron rapidísimo. En mayo del año pasado, me diagnosticaron un tumor maligno en el dedo de la mano izquierda. Era un lunar que se había adherido a la uña. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? Se me vino nada más eso. Yo le decía, Señor, tenemos que alquilar. Tenemos dos hijos. ¿Qué van a hacer de ellos? Y me quedó rato de saber que, por medio de esto, traigo sustento para mis hijos. Ojalá es un techo donde ellos puedan vivir. Traerles comida. Y lo más principal, que era mi esposa bien. Sin embargo, siempre hubo como esa fortaleza. Y yo le decía al Señor, Padre, Tú eres el que nos das la vida. Y de la misma manera, Tú nos las mandas a quitar a nosotros. A mí no me va a llevar ninguna enfermedad. A mí me llevas tú. Y así como hago ahorita, me limpié las lágrimas. Y le dije, vamos para adelante. Le dieron que hacer la bióxida, una bióxida bastante severa y fuerte. La recuperación fue un poquito más dura que la amputación. Esperar que todo eso cicatrizara y todo el proceso fue bastante largo. Entonces no podía cocinar. No podía hacer tortillas. Aunque yo quisiera, no podía. Se nos varó las tortillas. Entonces, yo como soy medio interactivo, me gusta andar trabajando. Ganándome la plática honradamente. Le pedí a un amigo mío que es panadero. Que me hiciera el favor de darme repostería para salir a trabajar. Que va limpiecita. Todo se ve muy rico, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, es muy rica la repostería. Me la hace un amigo que se llama Michael. Y mis amigos, si ustedes supieran lo rico que huelen estas tortillas con un cafecito, están espectaculares para la tarde. Me imagino que es cuando más se van. Pues Dios siempre nos toma como instrumentos y Michael fue el puente de bendición para nosotros y su esposa. Y empieza Alex con la repostería también. Que me decían, tiene comprometido hasta el hombro. Y yo decía, no. En el nombre de Jesús yo estoy sano, yo estoy bien. Y es solo el dedo, y solo el dedo. Y aquí está. He probado tortillas de tortillas, pero es... Ah, fantástica. Solo el tortillo de cuarta. Ah, ¿ya lo hizo? No, no, no. Lo importante, la bendición es... Correcto. ¿Sabes qué le digo a la gente siempre? Y le digo a mi esposa. Que lo que nos compran, no solo nos alimenten físicamente, sino también espiritualmente a las personas. Y le agradezco de verdad, infinitamente a Dios, que es el que me pone clientes, acá en Guáfiles y alrededores. La única fortaleza es Dios. Y aunque tengan problemas de salud a alguna persona, nunca se dejen caer. Yo siempre digo que los guerreros o los valientes no son solo los que les va bien. Los valientes son los que se levantan. Yo siempre le digo a esa gente, no importa las veces que usted caiga, lo importante es levantarse. Entonces, no hay que decir cuán grande es la enfermedad, cuán grande es nuestro Dios.